La mujer que quiero, tiene gente en mi corazón, fuego y en suelo Una piel cosada, como una flor, eres soledad La mujer que quiero, tiene gente en mi corazón, fuego y en suelo La mujer que quiero, tiene gente en mi corazón, fuego y en suelo La mujer que quiero, tiene gente en mi corazón, fuego y en suelo La mujer que quiero, tiene gente en mi corazón, fuego y en suelo La mujer que quiero, tiene gente en mi corazón, fuego y en suelo La mujer que quiero, tiene gente en mi corazón, fuego y en suelo ¡Gracias! ¡Gracias!